Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver. Pero el amor es más... Nada, papá. ¿Qué dijiste, Ozan? No es nada, papá. Dijiste algo, cuéntame. No me escondas nada a mí. Papá, ella sale con otra persona. ¿Cómo lo sabes, hijo? Simplemente lo sé. ¿Cómo lo supiste, Ozan? ¿La viste? No necesito verla, papá. No viene a casa en las noches. Entra a escondidas por la mañana. ¿Cómo dices? Tu mamá no duerme en casa, se queda en otro lugar. Sí, así es, unas tres o cuatro veces a la semana, por lo menos. Le pregunto dónde va, pero no me contesta. Se viste elegante y se va. Sé que tengo razón, papá. Diría algo, si no estuviera seguro, conoces a mamá, también la conozco. Ozan, hablamos de tu madre, cuidado con lo que dices. Por eso sé que sabes de lo que hablo, papá. La conocemos. Si no estuviera seguro, no te lo diría. ¿Quién es él? ¿Lo conozco? No lo sé. Le pregunto, pero no me dice. Telia, envía esto al departamento de finanzas. Hay un error, que lo revisen, por favor. Telia, ¿puedes dejarnos solos? ¿Qué pasa, Sihan? Llévalos, después seguiremos. ¿Qué pasa, Sihan? ¿Cuál es tu problema? Estoy aquí para hablar contigo, Dilara. Espero que primero hayas hablado con Ozan sobre el congelamiento de sus clases. ¿Sales con otro hombre? ¿Qué? Hablé con nuestro hijo. Dijo que su madre estaba con un hombre. Claro que sí. Veo que hablaste con Ozan. Contesta mi pregunta, Dilara. ¿Con quién estás? Sihan, eso no es asunto tuyo. ¿Cómo puedes preguntarme algo así? Contéstame, Dilara. ¿Con qué hombre estás? No tengo por qué responderte nada, Sihan. Tienes que hacerlo. Lo que le afecta a mis hijos me afecta a mí también. Respóndeme. Dime quién es ese hombre, Dilara. ¿Eres consciente de que nos divorciamos? Mi vida no es asunto tuyo. Te lo voy a decir por última vez. Si le afecta a mis hijos, me afecta a mí también. Dime quién es ese hombre, Dilara. No tengo por qué contestarte nada. Claro que sí, Dilara. Ozan me lo dijo. ¿Por qué no le dices la verdad? Se preocupa por ti. ¿Por qué mantienes este romance en secreto? ¿Tú estuviste con Gulseren durante meses y yo te dije algo sobre tu romance? Estuvieron juntos antes de que nos divorciáramos. ¿Yo me metí en tu vida? Dime, ¿hice eso? Dilara, yo nunca escondí mi relación con Gulseren. No mentí. Dije lo que sentía. Nunca oculté mis sentimientos. Sihan, eres muy gracioso. ¿Ese es tu pretexto? Mira, estuve con Gulseren mucho tiempo y no pasé una sola noche afuera de la casa. En cambio, tú no llegas a dormir. Dime con quién pasaste la noche. Sihan, respétame. Lo hago, Dilara. Está bien, nos divorciamos. Por supuesto que puedes hacer lo que quieras. También mereces ser feliz. Puedes estar con otro hombre, casarte y rehacer tu vida. Pero primero, respeta a tus hijos y preséntales a ese hombre como corresponde. No puedo entender por qué lo escondes. No puedes mantener esto en secreto por siempre, Dilara. Y no te olvides que eres madre. No puedes cuestionar mi maternidad. No tienes moral para eso. Yo no te estoy cuestionando, Dilara. Solo te estoy advirtiendo. Ten cuidado. Tienes dos hijos. Dime con quién estás. Sihan, sal de aquí. Kantan, tengo grandes noticias. Dilara y Sihan están discutiendo. Él le exigió que le contara con quién está. ¿Y qué le respondió Dilara? ¿Le dijo con quién estaba? Ella se puso como loca. Le dijo que no podía hacerle esas preguntas. Solo responde a mi pregunta. Tú no lo sabes. Por supuesto que no. De lo contrario, no te lo preguntaría. Como sea. Hiciste un buen trabajo. Te felicito. Sigue así. Bien, tengo que irme ahora. Luego hablamos. Cuéntame qué pasó. ¿Qué dijo Albert? Dilara está saliendo con un hombre. ¿Qué? No te creo. Esto es increíble. Es la noticia del año. Es muy pronto. Acaba de divorciarse. Tal vez solamente lo hizo para vengarse de Sihan. ¿Quién podrá ser ese hombre? Lo ignoro. Me volveré loca si no logro averiguarlo. ¿Quién puede ser? ¿Cómo se conocieron? Me muero de curiosidad. Por favor, Sihan, vete. En general, se pone muy incómoda cuando la seamos. Pero curiosamente está cómoda contigo. Me gusta mi energía. ¿Aló, Ozan? Qué raro. ¿No estás enojada conmigo? No. Quiero que hagamos las paces. Bueno, como quieras. Te enojarás otra vez y nos amistaremos. Supongo que así es la relación de los hermanos. Entiendo. Veo que otra vez estás con ganas de discutir. Pero yo no quiero. Está bien, Canso, olvídalo. Dime qué pasó. ¿Por qué me llamaste? Necesito hablar contigo, hermano. ¿Y sobre qué? Queridos mamá y papá, queremos hablar con ustedes sobre nuestro futuro. Esta noche a las ocho. Al menos algo anda mejor. Los dos estaban avergonzados. A Canso se les salían los ojos y el pobre chico no sabía dónde meterse. ¿Y tú cómo te sentiste? No sabía qué hacer. Traté de ser lo más amable posible. Fui gentil con él. Luego me fui. ¿Y qué tal? ¿Te gustó el muchacho? Es bien educado y muy guapo. Es mayor que Canso. Estudia en la universidad. Pero estudia de noche. Estudia de noche y trabaja de día. Trabaja en una mueblería y mantiene a su madre. Eso es bueno. Es perfecto. Eso quiere decir que es un muchacho responsable. ¿Y tu otra hija no está saliendo con alguien? No, no tiene novio. Ya lo tendrá. No te preocupes, querida. ¿Qué pasa hoy contigo? Estoy bien. Algo te pasa. No te brillan los ojos como siempre. Dime, si es por el dinero, ¿puedo adelantarte algo? No, es que no pude dormir bien anoche. Ah, si necesitas algo, puedes confiar en mí. No lo dudes. Las mujeres tenemos que ser solidarias y ayudarnos. ¿Te parece? Está bien. Oh, ¿qué pasó? Las chicas mandaron un mensaje. ¿Y qué cosa dice? Que quieren una reunión para hablar con nosotros sobre el futuro. Eso será entretenido. Queridos papá y mamá, queremos hablar con ustedes sobre nuestro futuro. Esta noche a las ocho. ¿Qué? ¿Qué querrá decir con hablar sobre el futuro? Tienes que ir. Es importante que tú vayas. Kansu, no me interesa. Kansu, tenemos que hablar sobre nuestro futuro, por favor. Kansu, no es mi problema. No lo haré. ¿Por qué insistes? Yo me iré de la mansión. ¿A qué te refieres? Simple. Buscaré un lugar para vivir solo. Me estás diciendo estupideces. Ven esta noche y hablamos. Kansu, te dije que no me interesa. Entiéndelo de una vez, no iré. Ozan está cegado por el enojo. ¿No lo entiendes? Es cierto, Kansu. Estoy molesto por tu actitud. Es que no te entiendo. Hazal se portó mal contigo y la perdonaste, ¿no? Y ahora son las mejores amigas. Y saldrán a cenar juntas como buenas hermanas. No sabes cómo lamento haber perdido mi valioso tiempo contigo. Haz lo que quieras. Saluda a la familia. ¿Quieres saber con qué hombre está tu madre? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué debo decirte ahora, Ozan? ¿Una amiga de tu madre? Ozan. Alper ya debe haber descubierto quién es el nuevo amor de Dilara. No, no lo creo. Como sea. Alper llegará pronto. Y se lo preguntaré. Nunca me lo esperé de Dilara. ¿Quién demonios eres? ¿Hijas? Le pidieron a Ozan que viniera, ¿no? ¿Hablaste con él? Sí, pero él no podrá venir. De acuerdo. Bienvenida, Dilara. Adelante. Bienvenida, mamá. Muchas gracias. Asiento. Bueno, chicas. ¿Qué es tan importante para que organizaran una reunión familiar? Dilara, las niñas quieren conversar con sus padres. ¿Qué hay de malo en eso? Solo estoy preguntando, Sijan. Me preocupo por ellas. No hagas que me arrepienta, mamá, por favor. Lo siento, querida. No era mi intención. No te preocupes. ¿Vine alguien más a la reunión? Sí. También invité a mamá Gülseren. Debe estar por llegar. Dime, Gildirim. No puede ser. De acuerdo, espera. Ahí estaré. Bien, voy para allá ahora mismo, amigo. Lo siento mucho. Hay una emergencia y debo irme. No es tan malo. Tranquilas. Serán solo chicas. Podrán hablar tranquilas. Te contaré más tarde, papá. Está bien. Cariño, tu cabello se ve hermoso. Nos vemos, Dilara. ¿Listo? Aquí tienes, querido. Esto sabe asqueroso. Está agrio. Silencio. Tengo que hablar. ¿Aló? Oye, Keriman. ¿Dónde pusiste el control remoto del televisor? No lo encuentro. Ay, es que lo guardé, lo lamento. Lo guardé en el primer cajón de la cocina. Lo lamento mucho, Rami. Ramije. ¿Por qué me dices, Ramije? ¿Por qué me dices, Ramije? Está bien, querida. Nos vemos luego. Tenemos que juntarnos a hablar. Hasta pronto. Bye, bye. ¿Quién era? Ay, se te va a enfriar. Te serviré los frijoles. No cambies de tema, mujer. ¿Con quién hablabas? ¿En qué lío estás metida? Ah, ah. ¿Por qué me controlas? ¿Qué podía estar haciendo? Desconfías de mí. Te cuento cada paso que doy. Es una vergüenza que me controles. Soy una mujer adulta, hermano. No me engañes. Sé que estás en algo. Santo Dios. Yo quiero cenar. Tratemos de comer sin pelearnos. Aunque sea por una vez, por favor. Sales de noche. Llegas tarde a tu casa. No te ocupas de Khan. Siempre estás fuera. ¿Qué cosa estás haciendo? No estoy haciendo nada. ¡Nada! No te creo nada, mentirosa. ¿Por qué no me dices qué está pasando? Mira, Oscar. No te lo dije porque me da mucha vergüenza. Estoy haciendo aseo en casas ajenas. ¿Qué? ¿Estás limpiando qué? Lo que escuchas. Limpiando retretes. Estoy limpiando casas ajenas. Saco la mugre de las cocinas y los baños. Me terminarás volviendo loco, Kerimán. ¿Quién te pidió que hicieras eso? Nadie tiene que pedírmelo. Estaba cansada de estar en casa todo el día. Quería ganar un dinerito. Tú puedes bailar salsa o tango todos los días. ¡Para de soñar, hermano! ¡Para! Estoy trabajando para ganar dinero. Traes 30 liras, pero los pañales de tu bebé cuestan 40. No te pedí que trabajaras. Yo soy el hombre de la casa y me está yendo mejor. Se acabó. Te quedarás en casa y cuidarás de Khan. ¿Está claro? Oscar, ya es suficiente. Me tienes harta. Trabajo para ayudarte. Colaboro contigo. Cuido a mi sobrino. Mantengo la casa limpia. Te apoyo con tus problemas. Tengo que consolarte. ¿Y cómo me pagas tratándome más? Cierra la boca o te lanzo esto en la cara. Histérica. Atrévete a lanzarme eso. ¡Atrévete! Buenas tardes. Bienvenida, mamá. ¿Cómo estás, Dilara? Hola, Gulceren. Hola, Kansu. ¿Cómo estás, Hazal? Estoy bien. Si Han no vendrá. Estaba aquí, pero llamó al tío Yildirim y tuvo que irse. Qué raro que no lo supieras, Gulceren. Debe haber sido algo de último momento. Por eso no me dijo. Dijo si volvería. No, hablaremos y le contaremos después. Entonces, ¿podemos empezar? Empezamos. ¿Hazal? Habla tú primero. Está bien. En primer lugar, quiero decirles gracias a las dos por venir a la reunión. No tienes que agradecer, amor. Hablamos mucho con Hazal y tomamos una decisión sobre nuestro futuro. Sobre quién se quedará con mamá Gulceren y papá después de que se realice el matrimonio. Queremos que todos sean felices, en serio. Sin ofender a ninguno de ustedes. ¿Está bien? Bien, querida. ¿Cuál es tu decisión? Seguiré viviendo con mamá Gulceren y con papá. Y Kansu se quedará en la mansión. ¿Qué? Hazal, esa no fue nuestra decisión. Las dos tendremos habitación en ambas casas. Eso es obvio, Kansu. Pero debemos tener una casa base, ¿no? Chicas, las dos casas son de ustedes, no tengan dudas. Por supuesto, mamá. Pero yo quiero que mi casa principal sea donde viva mi papá. ¿De qué te ríes? Morías por quedarte en la mansión. Y ahora papá aparece en televisión y quieres quedarte con él. Deja de hablar estupideces. No fue así. Kansu, querida, no entendí. ¿Quieres vivir conmigo? Sí, mamá. Pero por el bien de todos, es necesario que tengamos habitaciones en ambas casas. Eso fue lo que conversamos. Hazal, eso no fue lo que decidimos. Lo estás enredando otra vez. Kansu, no estás siendo justa conmigo. No, tú lo estás enredando todo. No es momento para estar discutiendo. Si ustedes no pueden decidirse, yo hablaré con su padre y juntos lo decidiremos. Creo que la primera opción era la mejor. Pueden tener dormitorios en ambas casas. Pueden quedarse donde prefieran. No tienen necesidad de elegir. A su padre también le gustaría esa idea. No puedes hablar por Sihan. O toman una decisión ahora, o hablaré con su padre y él decidirá. Creo que si ponemos estos aquí, los candelabros en el medio estará bien. Es posible, pero esto... ¡Ah! Harun, bienvenido, querido. ¿Qué haces aquí? Es temprano todavía. Querida Sigdem, te lastimaste. Tenía que verte. Querido mío. Recién me avisaron si no habría ido al hospital a acompañarte. ¿Duele mucho? No, estoy bien ahora. Gulseren me ha cuidado muy bien. Gulseren, mi primo Harun. Harun es como mi hermano menor. Creamos este negocio juntos y siempre ha sido mi brazo derecho. Es mi primo, pero lo amo como a mi hermano. Gulseren, Harun. Mucho gusto. Encantada. Igualmente. Lo lamento. ¿Sihan? ¿Estás desocupada? Puedo pasar a buscarte, tenemos que hablar. Pero, ¿puedes venir y hablar conmigo aquí? Ah, ya. Gulseren, estás obligada a hacer ese trabajo. ¿De qué estás hablando? Estamos en medio de una crisis familiar y tú no puedes abandonar el trabajo. Mi jefa se lastimó un pie. No puedo dejarla sola. Tengo que quedarme a trabajar, pero ven aquí, podemos conversar un rato. Está bien, olvídalo. Avísame cuando tu jefa se mejore para que podamos conversar de nuestras hijas. Sihan, por favor. Gulseren, Harun sugirió una idea. Que usemos oro en lugar de plata. ¿Qué dices? Seguro. ¿Está bien? ¿Recibió una mala noticia? No me siento bien, iré a lavarme la cara. Algo malo le pasa, pero no pude descubrirlo. Tienes que averiguar qué le pasa. No me gusta verla triste, es una chica tan linda. No haré nada que te ponga triste, mi querida. ¿Qué haría sin ti, mi primito lindo? Prima, te quiero mucho. Te quiero tanto. Gansu, por favor, no te enojes. Nunca fue mi intención molestarte. Sí, claro, como si no te conociera. Solo estoy siendo sincera contigo. Hazal, déjame tranquila. ¿Estás molesta? No, estoy apurada. Tengo que irme, me están esperando. La princesa ya está presumiendo. Gansu, ¿ves lo mismo que estoy viendo? ¿Es una broma? ¿Gansu está saliendo con el muerto de hambre? Así es. Su auto no es una porquería, ahora es un clásico. Estoy verde de la envidia. Ese chico es tan guapo. ¿Cómo puede estar con Gansu? Esa idea ya es suficiente. ¿Y? ¿No tienes clases hoy? La suspendieron. El profesor Mesut está enfermo. Entonces estaremos juntos. Así es. ¿Qué quieres hacer? Podemos ir a ver una película, pero tengo que ir a casa primero. Debo cambiarme, no puedo salir así. Bueno, vamos a que te cambies. Te preguntaré algo. ¿Te gustan los rayos les turcos? ¿Hay alguien a quien no le gusten? Ese es el espíritu. ¿Nos encontraremos en tu casa? Bien, no tienes que pasar por mí y yo iré. ¿A qué hora? Está bien, estaré ahí a las ocho. ¿Qué pasa, Alper? Dilara se encontrará con su amante esta noche a las ocho. ¿Cómo sabes eso? Porque la escuché hablando por teléfono. Y estaba tan cariñosa que no podía ser otra persona. Era la versión más tierna de Dilara. ¿Qué cosa dijo? Dijo que se encontrarían esta noche. Estaré en tu casa a las ocho y no tienes que venir a buscarme. Eres el mejor, Alper. Si quieres saber con quién está tu madre, ve al número uno de Candilí en Distrito Viles esta noche. Aquí tienen. ¿Por qué sigues de pie? Siéntate, hija. Por favor, Canso, siéntate. Preparé algunos pimientos fritos en manteca. Ve por ellos a la cocina. ¿Te gustaría ponerle un poco de menta? Sí, pero no quiero que se moleste, por favor, señora. Dennis trae la menta también, hijo. No es una molestia, me gusta hacerlo. Siempre le digo a Dennis, trae a Canso a cenar para consentirla como ella se merece. Hoy en la mañana lo amenacé. Le dije bien claro, voy a preparar ravioles turcos y si no traes a Canso, no te dejaré probarlos. En realidad íbamos a visitar a mi papá, pero no pudimos. ¿Cómo está el señor Oskan? ¿Está bien? Bien. Digamos que tiene una vida bastante complicada. Es comprensible que no se sienta bien. Perdió a su amada esposa. Quedó solo con su hijito. Yo rezo para que Nuray descanse en paz. Volví a la vida gracias a su corazón. Espero que él encuentre consuelo. Sírvanse. Coman antes de que se enfríe. Está delicioso. Cocino muy bien. Muchas gracias, hija. Te extrañé mucho todo el día. Yo también te extrañé mucho. Debes tener hambre, Ben. Harun. Siempre me atiendes con tanta dedicación. ¿Cómo estuvo tu día? Solo quería verte. No, 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 no. ¡Gracias! Señora, espere un segundo, por favor, no puede pasar. ¡Gracias! ¿Ozan? ¿Qué haces aquí, mamá? ¿Ozan, hijo, deja que te explique? Imagino que estás sorprendido. ¿Me dijiste que este hombre era el mejor amigo de mi papá? ¿Qué clase de amistad es esta? ¿También es tu amigo? ¿Qué es lo que debo entender? Ozan, Ozan... ¡No me toques! ¡Quítame las manos de encima! Está bien, entiendo tu confusión. ¿Puedes escucharme un segundo? ¿Escuchar qué? ¿Qué tienes que decirme? ¿Cómo me engañaste? ¿Cómo te reíste de mí? Hiciste que confiar en ti. Me hiciste pensar que eras mi amigo. Compartí mis cosas más privadas contigo. Te conté lo que nunca le había contado a nadie. Te dije que ya tenía alguien en su vida. Resulta que ese alguien eras tú. ¿Cómo pudiste reírte de mí? Te burlaste de mí todo el tiempo. No puedo creer lo que está pasando. Ozan, querido, por favor. ¡No me toques! Ozan, cálmate. Sentémonos y hablemos, hijo. ¿De qué vamos a hablar, mamá? ¿Sobre las noches que pasaste fuera de casa con este tipo? Cuide tus palabras, hijo. No soy yo el que debe cuidarse, mamá. Ozan... Tu mamá y yo tenemos algo serio. ¿Qué clase de sinvergüenza eres? ¿Tienes idea de lo que significa la integridad y el honor? ¿Cómo te atreves a tener algo con mi madre? Deberías avergonzarte. ¡Deberías avergonzarte! Ozan es suficiente. Los odio a los dos. No quiero volver a verlos en mi vida. Ozan. Espera, Ozan. Ozan, hijo, por favor. Estás equivocado. Escúchanos un momento. Trata de entendernos. Ya no tengo madre. No quiero escucharte. Ozan, por favor. Dilara, cálmate. Déjalo. No puedo dejar que mi hijo se vaya en ese estado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Perseguirlo? Dejemos que se calme primero. Hay que darle un tiempo. Me está impactado. Todo está muy mal, Harón. No sé qué vamos a hacer. ¿Cómo supo que estabas en mi casa? No lo sé. No le dije a nadie que vendría. Debe haberme seguido. Ozan te preguntó si había alguien en mi vida. Así es. ¿Cuándo fue? El día que Sihan se comprometió. ¿Por qué no me contaste, Harón? No me dijiste nada todo este tiempo. ¿Qué hubieras hecho si sabías, Dilara? ¿Qué quieres decir con eso? Podría haber tomado precauciones. Podría haber pensado en algo. Podría haber hablado con él. No quería que tuvieras otra preocupación. Harón, ahora todo está peor. Tienes razón. Pero nunca imaginé que Ozan reaccionaría con tanta violencia. Lo siento. Le contará a Kansu y ella se volverá loca. Debe enterarse por mí. Ojalá pudiera contarle. Tengo que irme, Harón. Dilara, por favor. No hay ninguna razón para agrandar esta situación. Ahora estás divorciada. Eres una mujer libre. No tenemos que dar explicaciones sobre nuestro amor a nadie. Sí, estoy divorciada, pero tengo hijos y tengo responsabilidades con ellos. No puedo negarlo. Está bien. Es cierto. Me imaginé que esta noche sería diferente. Yo también, y lo lamento. Harón, lamento mucho que nuestra noche haya terminado tan mal. No es culpa tuya, Dilara. Ahora tengo que irme. ¡Aisenur! Déjame llevarte. Ahora no, cariño. Harón, entiéndeme. Es mejor si me ven volver sola. Está bien. Como digas. Por favor, escúchame, Dilara. No pienses que estoy enojado con Ozan por lo que me dijo. Él tiene razón. Hicimos mal en esconder este amor. Ya lo resolveremos, cariño. Todo volverá a estar bien. Lo sé. Te amo tanto. Yo también te amo. Vete. 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 No, no, no. Kandan, juro que este es tu final, Kandan. Estás acabada. Acabada. Ozan, hijo, eres un hombre extraordinario. Ojalá mi papá pensará lo mismo que tú. ¿Qué dices? ¿Él no cree lo mismo? Hace muy mal. Debería estar orgulloso de su hijo. Te odio, Harun. Eres un maldito manipulador. Soy tan estúpido. ¿Cómo pude creer en ti? Soy tan ingenuo, tan estúpido. Pagarás por engañarme. Pagarás por cada una de tus ofensos. Yo lo verás. Ozan, por favor, responde tu teléfono. No hagas esto. Dios mío, por favor. No me va a perdonar. Estás terminando la secundaria. Pronto entrarás a la universidad. Sí, ni lo diga. Me da mucho miedo. Oh, no debes tener miedo. Lo harás bien. ¿Irás a una academia? No, me ayudará un tutor. Te irá bien, entonces. Mi hijo es tan aplicado que se preparó solo. Aún así, entró a la universidad con un puntaje muy alto. También le fue bien a la secundaria, ¿sabías? Me lo contó. Eres de mi club de fans, mamá. Él es muy tímido. Si lo alabas un poco, se sienta avergonzado. ¿Quieres más ravioles? Oh, no, gracias. Están deliciosos, pero estoy satisfecha. Se lo agradezco. Bien. No, siéntate. No te pares. Pero... Yo puedo hacerlo. Traeré el postre en un minuto. ¿También comeremos postre? Sí. Tu mamá es muy amorosa. Sí. Sí lo es. Ella es única. Igual que tu madre. ¿Cuál de las dos? Bueno, conocí a Gulceren y es muy dulce. La otra debe ser igual. Sí, por supuesto. Es tierna. Kandam, bienvenida. Gracias, querida. Ten. Querida, ¿por qué te molestaste? No tenías que hacerlo. Pero gracias. Vamos a la sala. Kandam, bienvenida. Disculpa, Alper, pero vine sin avisar. Está bien. Comemos kebabs. Tienes suerte. Solmaz, trae un plato. Ya lo traía, Alper. Eres lista. Tu amiga te quiere mucho. Así es, me atiende bien, no como mi ex-suegra. ¿Quién era tu suegra? Es la mamá de ese viejo, algo calvo, abogado. Yildirim, esa vieja. Ay, cierto, Yildirim. Estabas casada con él, ¿se me olvidó? Sí, incluso yo lo olvidé hace tanto tiempo que eso pasó. Kandam, ¿por qué no tomaste el consejo que te di? No sé si era tan bueno. Lo sabremos cuando le veamos la cara a Adilara, cariño. Espera, espera, espera. ¿Le viste la cara? ¿Hiciste algo malo, no? Estoy seguro que hiciste enojar al presumido de Sihan. No, Alper. Envíe al pobrecito de Osana al nido de amor donde estaba su madre con su novio. Eres de temer, Kandam, que no se te ocurra ser enemiga de esta mujer. Alper, no entiendo lo que dicen. Es genial, destruyó a Adilara. Todos sabrán que la virtuosa de Adilara tenía un amorío. ¿Dilara está con alguien, Alper? Cuéntame, ¿quién es ese hombre? Yo no lo sé. Kandam, no me mires a mí. No lo sé. Ella lo sabe, ella lo sabe todo. Le pregúntale luego. Dios, ¿qué haré? Osan nunca me perdonará por esto. Bienvenida, señora Adilara. Muchas gracias, Emine. Osan, ¿está allá abajo? No, señora, no ha llegado. Bien, ¿Kansu está en su dormitorio? Kansu tampoco está aquí. Dijo que llegaría tarde. Gracias, puede retirarse. Aló, Harun. Solo quería escuchar tu bella voz, mi amor. Quería saber si estabas bien, eso es todo. Gracias por preocuparte. ¿Pudiste conversar con Osan? No, porque no ha llegado a casa. Lo estoy llamando, pero no responde. Ismael, necesito que todo salga perfecto. ¿Los autos están listos? Sí, como usted lo ordenó. Estoy tan nerviosa. Sigue las instrucciones de Wulseren. Azu, revisa la lista que te di. Nada puede fallar. No se preocupe, señora. Llama al supervisor y chequea todo una vez más. Wulseren, querida, llegaremos tarde. Apresúrate. Está bien. Señora Ziegden, me daría un minuto, por favor. Por supuesto, cariño. Te espero en el auto, pero no demores. Ziegden. Wulseren, te llamé mil veces. ¿Por qué no respondes? Estoy muy ocupada. Hay mucho por resolver. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿En el trabajo? Así es. Bueno, espera y te recogeré. Podemos comer algo juntos y hablar de las niñas. Ziegden, no puedo ir. Estoy trabajando. ¿Otra vez, Wulseren? ¿A qué hora sales del trabajo? ¿Puedo llamarte después de la boda? ¿Estarás allá hasta mañana? Zihanna, entiéndelo. Te dije que mi jefa no puede caminar. ¿Qué le voy a decir? Que ella sola haga todo el trabajo. Está bien, Wulseren, está bien. No voy a insistir. No volveré a molestar. Está bien. Ya basta. No te enojes. Por Dios, Wulseren, ¿cómo no me voy a enojar? ¿Qué trabajo dura hasta la mañana? Las bodas se realizan durante la noche. ¿Qué puedo hacer? Wulseren, dije que está bien. Cumple primero con la boda. Te veré otro día. ¿Puedes calmarte un poco, por favor? Estoy tranquilo, Wulseren. ¿Entonces por qué me subes la voz? No he gritado, Wulseren. Gracias. Tenía las manos frías, pero ya se calentaron. No puedo creer lo de mi mamá. Primera vez que le cae bien mi novia. Me imagino que las conoció a todas. ¿Y qué iba a hacer? Canzuela me lo pidió. Ajá. Es broma. No te burles de mí. No te burles. Lo odio. Detesto cuando hacen eso. Eres la primera chica que le presento. Tenía ganas de conocerte porque me paso el día hablando de ti. ¿Por qué le hablas tanto de mí? Porque nunca sentí algo tan fuerte por alguien. Canzo, he tenido novias antes que tú. Pero eres tan diferente para mí. Está llamando a mi papá. Hola, papá. Hija, no he sabido nada de ti. ¿Qué haces? ¿Estás en tu casa? Eh, ahora voy para allá. ¿En qué estás tú? Estoy en casa. Estoy solo. Tu abuelo salió hace un momento. Hija, parece que nunca me extrañas. Nunca devuelves mis llamadas. Eso no es cierto, papá. Cuando te llamo, siempre estás en reuniones y me quedo esperando. Yo debería estar ofendida. Si yo te llamo dos veces, tú hazlo sin cuenta. Siempre tienes que superarme. ¿Qué pasó? Apareciste en la televisión y ahora eres tan popular que tu secretaria atiende tu teléfono. Está bien, tú ganas. Ven a verme. ¿Vienes? ¿Ahora? Claro, así podemos conversar. Pediremos algo de comer. ¿Tienes hambre? Te iré a ver, pero no tengo hambre. ¿Qué comiste? Ravioles. Está bien, papá. Llegaré en media hora. Era papá. Quiere verme. ¿Esto fue en televisión? Sí, en un canal de economía. ¿Y por qué? No lo sé. Cosas de él. ¿Me puedes llevar hasta su casa? ¿Nos vamos ahora? No, no tiene que ser enseguida. Bebek no está tan lejos. Está bien. Papá. Ay, papá. Hija mía, dime dónde comiste la hamburguesa. ¿En el mismo lugar de siempre? No, la preparó la mamá de un amigo, papá. De hecho, la comimos en su casa. ¿En su casa? ¿Tienes esa clase de amigos, hija? Bien. ¿Tienes amigos donde sus madres preparan hamburguesas? No todos pueden tener una señora Emine en casa, ¿o no? Tienes razón, mi amor. Ahora, dime una cosa, mi vida. ¿Y cómo se llama esa amiga? Dennis. ¿Dennis? ¿Es chico o chica? ¿Es un chico? ¿Un chico? Así es. Ya deja de preguntar. Estamos emocionados, orgullosos y felices, porque hace pocos momentos firmamos un contrato muy importante. ¿Qué estoy haciendo? Dennis. ¿De verdad te enamoraste de la hija de Sihan Corpinar? Tranquilo, idiota, ya voy. Ay, Dios mío, ¿por qué nunca puedo descansar? Me duele la espalda. Ay, don Rami, usted es un verdadero explotador. Ya llegamos, hijo. Ahí está tu tía, no la mires tanto que la fealdad se contagia. Hola, bienvenidos. Querido mío, ¿cómo está mi bebé? Te extrañé tanto, mi amor. No lo toques, no lo toques. Ahora extrañas a tu sobrino. Khan, golpea a la fuerte como te enseñé. Eso, quítale lo feo. Eso. Cuando sea grande, ¿quieres que sea un Iván Drago? Siéntate. Nada de Iván Drago. A mí siempre me gustó Rocky Balboa. Siéntate, Oscar, ni come. Por tu culpa no trabajaré más de ahora en adelante. Ah, claro, otra vez es mi culpa, ¿verdad? Siempre yo. Por supuesto, hoy tuve que llevar a Khan al taller de Enjin. Le tuve que cambiar los pañales sobre las herramientas. Y así aprenderá una profesión y será mejor mecánico que... ¿Acaso te dije que no lo entregaras a su abuela? Si se lo hubieras entregado, ahora viviría igual que los hijos de los diplomáticos. Kerimán, por favor, no empieces con eso otra vez. Se acabó. Ya basta. No volverás a trabajar, te quedarás en casa. Ah, como quieras. Hago lo que puedo para que haya comida en esta casa. Pero no me llaman Kerimán la Milagrosa. Sí, Milagrosa. Y herve agua, Milagrosa. ¿Hervirla? El agua está lista para el té. Eso, hijo, grítale. Hija, ¿te gustaría decirme algo? No, pero ¿por qué lo preguntas? Porque te encanta el sushi. Siempre comes aunque no tengas hambre. Pero ahora no. Eso es todo lo que te preocupa, papá. Ya está, ya me lo comí. Bueno, hija, creo que estás muy preocupada. Me da la impresión que estás nerviosa. Estás moviendo las manos. ¿Qué pasó? Qué rico sushi. ¿Dónde lo compraste? No me cambies el tema. ¿Quién es ese amigo? ¿Acaso estás saliendo con Dennis? Confía en mí. Sí. ¿En qué momento creciste para andar saliendo con chicos? Papá, por favor, no empieces, ¿quieres? Estoy haciendo todo lo posible para que estés tranquila. Pero yo no estoy feliz. Las tarjetas se nos quedaron. No te preocupes, están en la otra bolsa. Ay, me asusté mucho. Ismael, por favor, después de que me pases a dejar, lleva a Gulceren al salón de la boda. Espérala hasta que haya terminado y a continuación la llevas a su casa. Sí, señora, tranquila. Gulceren, ¿hay algún problema? ¿Necesitas contarme algo? No, estoy bien. ¿No será por si Han? ¿Todavía están peleados? Sabes, por primera vez tengo un trabajo que me gusta mucho, pero él no está muy contento. ¿Por qué? Porque salgo tarde del trabajo y por eso llego tarde a casa. Estoy fuera todo el día y eso es lo que le molesta. Bueno, entonces ve a casa. Yo ahora me voy a hacer cargo de las cosas de la boda. Ismael, ¿no iremos a casa? No, Sigdem, por supuesto que no. Por favor, Gulceren, no hay nada, ninguna cosa más importante que tu tranquilidad. Yo me encargo de todo, vete. Pero, Sigdem, ni siquiera puedes caminar. ¿Cómo vas a encargarte tú, por favor? Si tan solo pudiera apoyarme en mis propios pies. Dios mío, esto no estaría pasando. Cuéntame, hija, ¿dónde conociste a tu amigo? ¿En la escuela? Eh, no. Estudio Ingeniería Mecánica en Gildiz. Él es universitario. ¿Es decir que es mayor que tú? Tiene 22 años. No es mucho mayor que yo. ¿Por qué reaccionas de esa forma? Sí, está bien, no es mucho mayor que tú. Pero me gustaría mucho que fuera de tu misma edad. ¿De dónde lo conoces, hija? ¿Dónde se conocieron? Eh, nos conocimos en casa de papá Oskan. ¿Dónde Oskan? ¿Qué estaba haciendo él ahí? ¿Y qué hacías tú en ese lugar? Cuéntame cómo fue eso. Está bien, yo te cuento. Tú sabes que fueron donados los órganos de Nuray. La mamá de Dennis recibió el corazón, así que él fue a casa de papá Oskan para agradecerle, y así nos conocimos. Está bien. Así que Oskan pudo conocer a tu primer novio primero que yo. Papá, fue coincidencia. ¿Estás celoso? ¿Ah? No te pongas así. No estoy celoso. No estés celoso. Bueno, sí, estoy celoso un poco. Todos son iguales. Mi primer esposo también era así. Dijo que no había problemas y yo trabajaba. Que todo iba a estar bien. Pero estaba de mal humor cuando yo llegaba en la noche. ¿Cuántas veces te has casado? Estoy buscando a mi cuarto marido, pero no he encontrado a ningún hombre adecuado. Ay, Zygdem, las cosas que dices. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Acaso piensas dejarme? Yo solo miré si tú me despides, Zygdem. ¿Por qué te despediría? No estoy loca. Nunca encontraría a un asistente como tú. Escucha, Zygdem. Quiero decirte que ningún trabajo me había gustado tanto como este. Te lo agradezco mucho, en serio. Yo te lo agradezco a ti. Nosotras somos un gran equipo. Solo espero que trabajemos juntas durante muchos años. Yo también. Yo también espero lo mismo, de verdad. ¿Dilara lo sabe? Sí, papá, yo se lo dije. ¿Y Gulseren? Ella también lo sabe. Ya se conocieron. Dennis estaba en el club esa vez y mamá Gulseren también se encontraba ahí. Así que ese día se conocieron. ¿Denis también va al club? Ay, papá. Fue a ver mi entrenamiento. ¿Cuál es el problema? ¿Ozan? Ay, pero papá. Él ya sabe, pero no se han conocido. ¿Pero por qué siempre soy el último en saber? Los papás siempre se enteran al último. No te enojes. ¿Ah? Papá, te quiero. Está bien. No te preguntaré nada más por el momento. Está bien. Amén. ¿Papá, acaso estás enojado? Sí, canso, pero solo un poco. Es porque no puedes ir a la casa de un chico que acabas de conocer. Sé que eres joven y ya tienes novio, pero no diré nada de eso. Claro que lo verás que también saldrás con él al cine y a otros lugares, pero deben haber límites. Dime, ¿qué significa que hayas ido a la casa de su familia sin haberlo presentado y sin decirnos nada? Pero eso no tiene nada de malo. La mamá de Denise solo quería conocerme. Canso, se acaban de conocer. ¿Cómo puedes ir a casa de alguien que acabas de conocer? ¿Qué dirías si yo hiciera lo mismo? ¿Qué dirías si tú fueras madre? Dime. Papá, pero si conocieras a Denise, sabrías que no estoy haciendo nada malo. Hija mía, yo sé que no estás haciendo nada malo. Yo confío en ti y siempre he confiado en ti. Sí, pero siempre hay formas de hacer las cosas y esto no creo que sea adecuado. Sí, estaba enojado, pero te agradezco que seas honesta conmigo. Gracias por eso. Como sea, dime, ¿cuándo te he ocultado algo? Nunca lo has hecho. Eres joven. Canso, tienes metas y eres una persona soñadora, mi amor. Puedes alcanzar algún objetivo y quizás no veas las cosas malas. Quizás Denise no es un mal muchacho, pero uno no debe confiar tan pronto. Es decir, mira, hija, no conoces bien a una persona después de verla solo unas veces, Canso. Para conocer bien a alguien necesitas una semana, o tres semanas, o seis semanas, o tal vez un año. Por eso estoy molesto. Bueno, lo siento. Bien. Es todo. Entiendo, Canso. Hija, ¿estás molesta por lo que te dije? Creía que ya tenía edad para distinguir el bien del mal, pero como te molestaste conmigo, me doy cuenta que no pude distinguirlo bien. Canso, hija, mírame y escúchame. Aunque tengas 50 o 60 años, mientras yo esté vivo, siempre vas a ser una pequeña para mí. Escucha, siempre serás mi bebé. Eso no se puede evitar, mi niña hermosa. Es imposible, mi princesa. Lo vas a entender cuando seas madre. Y quiero que sepas que tú siempre serás mi persona favorita. Pero, por supuesto, ¿quién más podría serlo? Yo soy tu primer amor, ¿o no, mi cielo? Así es. Mi querida hija, tú también lo eres. Estoy feliz que estemos juntos. Vamos, hija. Ayúdame a limpiar esto. ¿Me acompañas? Bien. Vamos a limpiar. Sí. Vamos. ¿Y te quedarás esta noche? ¿Aquí? Sí, ¿por qué? Está bien. Muy bien, excelente. Desayunaremos juntos mañana en la mañana, luego te llevaré a la escuela. Quizás Dennis esté ahí, podré conocerlo. No seas así, papá. No hagas que me arrepienta. Era broma. ¿Kansu? ¿Dónde estás, hija? ¿No has llegado a casa? En casa de mi papá. ¿En casa de tu papá? ¿Qué haces ahí? Pero, ¿cómo me preguntas qué estoy haciendo? Solo vine a ver a mi papá. ¿Acaso no puedo venir a verlo? Ay, Kansu, no quise decir eso. Quiero decir, ¿qué estás haciendo? ¿La estás pasando bien allá? Sí. Acabamos de comer y ahora vamos a ver una película. Van a ver una película. Dime, ¿y Ozan también está con ustedes? No, no está aquí. ¿Por qué? Por nada, solo quería saber. Mamá, esta noche me quedaré aquí.